Nos pusimos románticos por acá, amigos, los juniors de la montaña, te necesito, cancioncita, mi rey. Yo no puedo vivir separado de ti y no puedo olvidar tu manera de hablar. Pero yo no puedo vivir tan distante de ti, eres toda la ideal, somos tal para cual. Yo te necesito como el aire en que respiro, como huella en el camino, como arena coral. Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Pero yo no puedo vivir separado de ti, eres toda la ideal, somos tal para cual. Yo te necesito como el aire en que respiro, como huella en el camino, como arena coral. Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Yo te necesito como el aire en que respiro, como hueso a su boca, 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 como hueso a su boca. Yo te necesito como el aire en que respiro, como hueso a su boca, como hueso a su boca, como hueso a su boca, como hueso a su boca. Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito como el mar a su sal. No duermas mi pasajero si no estás conmigo. No duermas mi pasajero si no estás conmigo.